Buenas a todos chicos bienvenidos a mi canal el vídeo de hoy se viene villatubbers señores a ver estamos teniendo diversos problemas debido al evento de halloween vale el tercer evento de halloween está en conflicto con el mod eternal vale que esto que quiere decir actualmente el servidor está ido un poco a la mierda el evento se ha cargado el server y no nos deja estar meardinos no nos deja hacer crianza no nos deja evolucionar y es una putada muy grande porque relativamente me queda poco para acabar la serie vale de hecho lo tengo que acabar la serie antes de entrar en noviembre vale y bueno mar y porque tanta prisa no el servidor al servidor le queda poco vale no sé exactamente cuánto le queda pero le queda poco yo en noviembre voy a empezar una serie de estudios vale y voy a tener que quedar un poquito en pausa lo que es el canal vale subiré dejar de subir series durante ese tiempo vale subir vídeos random en plan de forma ideal pero subir vídeos random nada de serie porque las series me ocupan muchísimo tiempo vale y no puedo hacerse ni puedo hacer nada porque tengo que estar full con los estudios chicos los estudios tengo intención de estar noviembre y como mucho diciembre vale esto quiere decir que en diciembre si acabo los estudios ya estaremos otra vez a full con el canal vale azul bueno como estamos normalmente no que subo vídeo como a cada dos días o por ahí más o menos antes comentaros vale que cuando empiece génesis vale cuando se venga estaremos a full con génesis porque tengo mucho hype y le tengo muchísimas ganas génesis en el principio iba a comenzar en diciembre pero se ha retrasado a enero a finales de enero de 2020 vale porque quieren tenerlo todo listo y tal están finiquitando cositas vale chicos así que bueno por eso así que es una putada porque yo quería evolucionar a una serie de bichos yo quería también armarse de bichos antes de acabar la serie y estoy viendo que por culpa del evento de halloween que si no se soluciona o no lo desactiva pues nos vamos a quedar con las ganas de haber hecho muchas cosas la verdad vale porque lo único que puedo hacer actualmente es probar los dinos que ya tengo o comprar dinos a las diversas tribus vale aparte de todo esto lo que vamos a hacer el capítulo de hoy es va a ser probar unos bichos que tengo y bueno vamos a probarlo y también nos vamos a ir a la parte de los oscuros a ver por allí el tema de las notas porque si os acordáis en el capítulo anterior en las notas de helena leímos que había estado en aqua y que se dirigía a los oscuros que va a ser la próxima tribu así que vamos a ir por allí a ver si encontramos notitas vale y sabemos a ver qué ha pasado a ver pues vamos a no lo voy a sacar que lo voy a sacar afuera a ver si como está petado el server a ver si me van a salir por lo que sea me van a salir todos a la vez o a saber que porque estoy en críonevera no debería pero ya no me fío de nada chavales ya no me fío de nada tengo aquí unos dinos vale que quiero probar vale que son prime no los podemos evolucionar por qué porque no evolucionan vale estos los de no nichos prime no evolucionan a infernales vale no evolucionan tengo dos no sé por qué tengo dos y también tengo el dodo prime que también lo quiero probar vamos a ver cómo tenemos esto vamos a coger todo esto como y lo vamos a romper y lo vamos a vender voy fíjate la panza de cosas que te mencionas voy a picar el primero todo esto que cogió y ahora picamos eso vamos vamos a ver y vemos a ver cuántos glories hemos conseguido a ver chicos a ver chicos he cogido todo lo que había lo he estado triturando en la grinder vale y lo he vendido que he tenido que hacer con por lo menos como tres viajes para poder vender todos los materiales que me estaba dando y me ha dado 1612 glorival no está nada mal vale la en el capital anterior cuando estoy probando el gacha me hizo una mierda de me hecho unas mierdas ya que lo vendí y me dio muy poquito ha estado lo he dejado como 3 o 4 días haciendo le metió caca de búho porque tengo el búho ahí al lado se lo tengo ahí a cacota le he puesto de nombre cacota porque es para lo que quiero para las caquitas lo tengo ahí al lado para que esto me lo vaya me vaya cogiendo las cacas y todo esto cuando llego esto cojo va y se lo doy y pues nada lo tengo aquí se va o de a ver si puedo acceder a él ahí lagazo no veis le tengo metido aquí cacas de esta manta y ahora si me está dando cosas bastante buenas vale todo eso lo hemos lo hemos dejado ahí como tres o cuatro días no me está todo feliz lo hemos dejado ahí unos cuantos días creando los cristales y hemos venido bueno mira por 1.600 no estaba vale pero está mal es verdad que yo farmeando madera armeando paja los 1.600 siempre así tengo que estar como una hora farmeando por ello más incluso pero los 1.600 malos en una tarde me los hago tú me entiendes tienes que esperar aquí como que yo que lleva como tres o cuatro días haciendo cristales a tres o cuatro días haciendo cristales y hemos conseguido me siento que no está mal pero jueves dices tú entre cuatro días esperando para ver si siento me sigue pareciendo mejor farmear paja madre de tal cosa antes que esa a ver chicos vamos a sacar al prime de a ver chicos que tenemos aquí que es verde citó que al lado es tenemos uno verde con la ave y el tengo otro a ver y tengo este no sé si me va a salir dormido no me va a salir dormido vale 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 que tienen mutación de color los dos tanto éste que tiene la espalda verde como éste los dos tienen mutación de color están bonitos los dos fíjate que guapo y los dos uno me lo cogí este me lo cogí por la mutación de color súper guapa que tiene y este no sé si es que me lo han regalado o qué porque es un prime con mutación de color no sé si es que el lobo me lo ha dejado o qué no sé no sé y ya voy a casa por la silla porque no me acordaba que este picho necesitaba sillas ahí no la he cogido a ver chicos la montura del lino nicho se hace encima vale se hace encima y es bastante fácil de hacer vale no creo que para los pain en la normal no tiene ninguna especial que he estado mirando a ver si tenían alguna especial y no he visto vale estos pichos no tienen especial mira que chulos que bonitos que bonitos que bonitos que bonitos que bonitos les decía hasta que me siga vale y así puedo hacerlo del buffo de experiencia de lo de la chica sabes porque si no pues no puedo hacerlo del buffo de la experiencia y así pues vemos lo que quitamos y enganchándose 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 al dino unisius hoy enganchándose de nourish o ataca ataca de inunisius le quitamos 606 pico 606 pico y esos mil y pico chiquititos que están siendo por ahí ah del del sangrado que estamos metiendo vale 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 y la energía tiene muchísima energía oye que no le baja la energía chavales o sea a ver estamos haciendo los dos de ino 6 mil en total 12 mil 600 pues estamos haciendo vale y tiene está perdiendo mil y pico 642 del sangrado vale del sangrado aunque está pasando poquito vale porque es un bicho de 270 el cachetado vale pero vale poquito a poco lo bueno es que que te enganchas a ese se queda todo ahí mongercito es que no se cansa tío que no le baja la energía es que pico que tal va el otro de un nicho bien no si va bien va bien va bien hoy no me está pegando prácticamente vamos ahí vamos a matarlo y muerte de destrucción tarirarira a ver tiene 13 mutaciones por un loco 14 por otras son es crianza esto seguramente es de las crías de este premio este premio seguramente me lo ha dado el lobo a lo mejor porque no me acuerdo yo de haber visto un de inu con la parte de arriba verde seguramente es una mutación que ha sacado lobo y que me la ha regalado porque yo este sí el este que está aquí rosita sí 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 lo cogí yo porque quería probar uno y dije no voy a coger este que tiene mutación que está chulo a ver pasa que me quedo probando este porque tiene más nivel que este igualmente lo voy a ir leveando los dos y vamos a ir viendo cómo van de el ataque a los totales 774 mil de base de vida y 678 de ataque un punto ostras de un punto le ha subido dos millones de vidas joder chavales está chetado que bien le sube la vida subió la vida a 11.000 y es como el mínimo sabes como que mínimo de su visión oe chetado igualmente le voy a subir también la vida a esta a unos me subió igual de bien me subió igual de bien que al otro a ver esto tiene menos mutaciones a ver chicos son parejitas vale así que vamos a crear mucho caos de destrucción jejeje vale pues le voy a subir igual de vida y igual de ataques a ver a ver vamos a subir el ataque tenia 670 y pico y ya 950 de un punto mil y pico le sube muy bien el ataque voy a subirle el ataque a 5000 porque se sube muy bien el ataque y esto también la parejita destructora señores la parejita destructora no sé cuál de los dos llegará a hacer más daño supongo que el verdecito tiene más mutaciones de más nivel tiene tres niveles más que el otro vale vamos a probarlos a ver ahora cuánto pega tiene 5000 cada uno eh a ver este 34.000 34.000 hacemos los dos se la hacía 560 pero bueno a ver wala se emociona la hembra chaval el macho el macho también hace 31 28.000 ha hecho que estamos probando señores mira pégale pégale ese bicho ese bicho hola 200 le voy a ayudar porque tiene me salen los espantapajos en la gala sabes a ver cuánto le hace 46.000 le hace también 46.000 pegamos lo mismo pegamos exactamente lo mismo lo mismito pegamos hay un endominus por ahí que ahora le reventaremos te enganchas y empiezas ahí a crearle causa instrucción a ver cómo reventamos reventamos súper rápido vamos a subir que le he dado peso sin querer que le he dado peso sin querer que le he dado uno de peso sin querer se me ha ido el ratón para arriba asqueroso ratón vale me he pegado un poquito menos 46.000 ha hecho la hembra sueltate vale ahora para la hembra no voy a procurar no liarla a ver bueno 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 con los bichitos ya eh os relajáis voy a subirle a 10.000 al ataque hasta que hemos perdido un punto sabes con hemos perdido un punto con la tontería de que se me ha ido el ratón para arriba pero bueno pero bueno eso es un punto oh my gosh que ni no we 94.000 lo hacemos ya flipas flipas 94.000 hola chaval pero que está pasando aquí mira dos rodrey dos indominus hola 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 pero que está pasando aquí pero que 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 pero bueno bueno me puedo enganchar al indominus chaval no veis que digo que hay muchos bichos tío me ha llamado atención eso que tengo que hacer bichería cuidado chicanina que te pega cuánto quita este 26.000 quita ahí está pero no ha quitado no ha llegado a quitar otra humana que que va a congelar humana pero bueno 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 pero están spaneando mucha bichería ¿no? por nuestra zona 71.000 lo ha hecho al managar chaval sin vergüenza uy chicanina ¿dónde está? eso no va a liar la aliamos ¿dónde está? ¿dónde está mi chicanina? chicanina ven para acá sin vergüenza uy que ven aquí un bicho esto muerde muerde madre mía la que se nos está liando que no uff no me he buggeado ahí con el bicho chavales pero bueno jada vale es un 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 lag sin vergüenza no sé si el managar al final ha muerto ¿qué? el managar que tal está en mí vale está bien vale está bien no lo veo vale sí sí lo veo está bien sin vergüenza muérete muérete mi niño está bien vamos ahora mi niño ¿cómo está? que no le haga lo de la caída que me dejas a mi de inunichus ah está bien cochinino la verdad es que le ha hecho poco daño menos mal que le hemos dado menos mal menos mal que le he dado vida a este que de hecho voy a aliviarlo a la vez que estoy aliviando a este ¿sabes? ¿qué ha sido eso chavales? ¿habéis visto la panza de bichería que hay? madre mía madre mía a ver vamos a seguir leviando si los bichos nos dejan vamos a subirle he subido a full tiene 15.000 estamos porque con el puntito mal llega a 16.000 vale uy pues casi 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 15.800 no estáis ahí están ahí los dos oh ala 147.000 ala ala está guapo el de inunichus no pega mal no pega mal no pega nada mal señores a ver a ver cuánto le pega 147.000 hace 99.000 vale vale no está mal señores no está nada mal vamos a poner ese ching me huencha vamos y a poner el metal le corre es un bicho que me gusta bastante me gusta muchísimo a poner el chingonino no lo podemos enganchar que es el problema a ver cuánto le hace ostia pedrín los micro rastros chavales micro rastros micro rastros micro rastros no no me ha hecho ese ching me huencha uff por los micro rastros un fly lo hemos matado lo hemos matado zoma puta madre mía qué panza de bichería hay por aquí chavales es que he visto el micro rastros y he dicho mira la mierda me desmonta me desmonta lo haríamos venga hasta nunca a ver vamos a hacer el hacen como un pavo a ver cuánto hacemos ahora porque esto sube aquí de todas ¿sabes? a ver 221.000 jo 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 ojo que ha subido como unos 10.000 ¿sabes? el ataque flipad chavales flipad joder me ha hecho con el bicho ese es que el sotín micro rastros muérete muérete 221.737 lo hacemos pero bueno sin vergüenza poca vergüenza eso tiene vergüenza que no chiquilino no muérete vergüenza lo sabía dura como unos no sé 20 segundos puede ser es que le sube muchísimo sin buffo 147.000 sin el buffo 221.000 con buffo ¿sabes? vamos a hacer buffo otra vez vale a ver cuánto hace que no he tirado vale unos 44 vaya 45 segundos de buffo le mete unos 45 segundos de buffo le mete no está ganando experiencia no chicos ¿qué le pasa a mi deino que no gana experiencia? ¿qué le pasa a mi deino que no gana experiencia? que se le apeta la experiencia tío no 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 los gachas petretosos conmigo vamos vamos que chiquilino vamos para casa que voy a donde están los oscuros y vamos a buscar lo de las chiquilino vale a ver si encontramos por ahí algo y si no pues no pasa nada al final me me pongo a probar el prime todo vale y me han dicho que está chetadísimo y encima puede evolucionar ese si evoluciona a ver chicos estamos aquí vale en los oscuros y vamos a buscar notas de la señorita Elena a ver si encontramos vale que nos diga que pasó con esta señorita sabe que pasó al final si se la liaron o no se la liaron en los oscuros porque ya sabemos que los oscuros son una panda liantes vale hasta ella misma decía en las notas que no se fieba un pelo de ellos vale así que nada vamos a darnos por aquí una vuelta vale a ver si encontramos algo vale lo bueno es que la zona de los oscuros no es tan grande como la de los celes o como la de los los aquas vale porque los aquas tienen como muchísimas cosas también esto te creas en esta parte de aquí no es tan grande sabe la posibilidad pasa que tiene como mucho recoveco sabe si no fuera porque tiene tanto recoveco si no me hubiera pasar recoveco es que tiene sabe y las notas que suelen estar en escondidas pues es súper gracioso y yo creo que por aquí no va a haber yo supongo supongo que si ahí van están en la parte de de arriba supongo porque por aquí como tenemos que buscar por aquí yo creo que por aquí no va a haber oh si mira mira chicos mira tengo que encontrar aquí una a ver esto va a ser primordial ¿a que si? si de primordial a ver vamos a abrirlo Natalena número 15 15 la última que conseguimos fue la 12 creo creo que fue la 12 así que nos nos faltan otras dos ¿vale señores? nos faltan otras dos que claro a saber donde están ¿vale? supongo que van a estar en la zona de la ciudad supongo o por menos cerca a lo que es a los alrededores ¿vale? como esa de ahí que estaba a los alrededores ¿vale? vamos a tener que buscar por todos lados es que fíjate la panza de recovecos que hay aquí en la zona esta ¿sabes? que es lo peor que puede estar en cualquier parte las notitas que puede estar en cualquier parte las notitas veo las piedras estas ¿sabes? y pienso que son notas me hacen todos líos ¿sabes? esto no puede ser ¿sabes? esto no puede ser y otro recoveco fíjate esto es recoveco o sea para meterte y esconderte ahí ¿sabes? aquí hay otro recoveco de estos debe estar mirando por todos lados ¿vale? mira, mira a ti chicos estamos aquí esto no es una pi chico que me mato chaval hasta nunca hasta nunca ya te estás matando ya estamos liando a ver quien le manda a los oscuros vivir tan alto vamos a subir para arriba sin liarla mucho ¿vale? pero bueno pero ¿por qué no me? ay espérate que me tengo que buscar un gancho de estos infinitos hay unos ganchos que son infinitos que está tonto el gancho macho no me deja ahora sí no sé chico no me dejaba creo que este este es el que no se acaba nunca ¿vale? porque si no un gancho vale ¿qué hace? madre mía está fatal el server hostia que se va a reiniciar el server en 60 segundos muy bien estupendo venga hasta nunca ¿sabes? pero bueno que va como el culo el server chicos el server va como el culo en lo siguiente medio año después subiendo la mierda esa que me he caído ahí abajo y no he capaz de subir encima había como lag y cuando quería engancharme no me enganchaba telita ¿vale? vamos a coger la nota ¿vale? porque al final veo que se me lía ¿sabes? nota lena 16 16 la otra que hemos cogido era la 15 esta 16 pues si esta 16 pues me faltan 2 nos faltan 2 chicos hemos conseguido la 15 y la 16 nos faltaría la 13 y la 14 vale vale el reinicio al parecer es porque están metiendo unos parches los de ar ¿vale? para arreglar el problema del evento de Halloween el problema este que estamos teniendo que se están cargando los servers pues están intentando lo arreglar están metiendo parches y tal ¿vale? por eso tanto reinicio ahora mismo ¿vale? si lo arreglan pues como que guay ¿vale? porque podemos intentar también lo que queremos tamear y evolucionar lo que queremos evolucionar ¿vale? ¿vale? así que nada vamos a seguir buscando notas de leno ¿eh? a ver si por aquí hay alguna otra lena ¡ah! mira chicos mirando recovecos mirando recovecos y me he encontrado cosas 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 a ver nota nota número 14 vale señores número 14 aquí sí que nos falta una que sería la 13 vale vamos bien vamos bien a ver vamos bien mira chicos aquí tenemos otra caja que no me caiga para abajo o sea va a ser muy gracioso vale mira va a ser la 13 casi sí la 13 vale chicos pues hemos encontrado cuatro notas no sé si hay ni o si hay más vale lo que vamos a hacer lo que hacemos siempre nos iremos a casa ¿vale? para que no nos pille por si hay otro ornicio o algo como lo estoy oliendo ¿vale? por si nos pilla no nos pille fuera de casa ¿vale? que mejor que nos pille en casa que me van a secuestrar mi cuerpito y no es plan ¿vale? y vamos a leer las notas allí ya tranquilitos y tal seguramente me meto hasta en mi cuarto y todo por si hay un reinicio o algo que no nos coja ¿vale? a ver chicos vamos a leer la nota de Elena ¿vale? a ver que que sucede con ella a ver tenemos aquí la 15 la 16 la 14 y la 13 vale chicos vamos a empezar por la 13 a ver que nos dice no fui sola a los oscuros me llevé a mi autorraptor conmigo aquel lugar era peligroso oscuras y lleno de bestias él me protegía tras pasar el TP un Sheinhor me rondaba o mejor dicho un microaluminis herinitis inquieto se movía de un lado a otro llamando nuestra atención parecía querer que le siguiéramos a algún lugar nos llevó a la afuera de la tribu donde pude ver un joven siendo atacado por un salvaje y agresivo Canis Barguest me lancé sobre aquella bestia con mi autorraptor hiriéndolo y provocando su vida el joven estaba agradecido juntos nos dirigimos al corazón de la tribu me topé con un tipo que decía tener uno de aquellos artefactos el cual se podía obtener en la zona radiactiva de aquel lugar era complejo de obtener si no tenías un traje aparente y yo no lo tenía de esto se aprovechó y me propuso un intercambio aquel artefacto a cambio de 5 huevos de una bestia que habitaba cerca de la zona de los celes le propuse otros dinos pero lo único que le importaba eran los huevos solo 5 huevos te costará ya costaba conseguir uno conseguir 5 sería tedioso y peligroso pero no me quedaba otra tenía que tener mucho cuidado y estar atenta a cualquier mínimo movimiento el dinonichus es un gran cazador escala se esconde y salta sobre su presa sin que este pueda escapar además de que es ferozmente territorial y protege sus nidos para conseguir los huevos le va a estar rápido distraerlos y aprovechar para conrobárselos cuando se quieran dar cuenta debería de estar lo suficientemente lejos como para que me puedan alcanzar con un volador sería fácil pero no dispongo de uno solo de mi valiente utarraptor que me ha ayudado siempre aún recuerdo aquel día en el que encontré aquel huevo abandonado y agritado en medio del bosque al que le di calor hasta que eclosionó y de él surgió el gran amigo que tengo ahora llamé la atención de un tiranosaurus salvaje cercano y lo atraje al territorio del tenonichus estos alterados y viendo al tiranosaurus como una gran amenaza se lanzaron en grupo alejándolo de sus nidos momento que aproveché para rápidamente deslizarme por los diferentes nidos y coger los huevos con lo bien que estaban saliendo las cosas los tenonichus acabaron antes de lo que pensaba con el tiranosaurus algo que me fastidió bastante ya que tan pronto escuché unas pisadas detrás de mí me vi atrapada entre las garras de una de aquellas bestias nuevamente mi tarraptor estuvo ahí para liberarme y poder huir del lugar me malidieron en un brazo pero sonará tras todo aquello fue a los oscuros a aquel tipo le brillaron los ojos al ver los huevos esbozó una sonrisa y titubeó al darme el artefacto me dio la sensación de que para él aquello había sido un juego una prueba absurda para ver si lo conseguía y lo hice me disponía a irme del lugar pero el joven que había ayudado anteriormente me detuvo estaba agradecido por salvarle y al escuchar que andaba interesada en los artefactos me hablé de una zona donde había oído que había dos de aquellos objetos cerca del obelisco verde ordenadas 46 y 47 esperaré a que sanen un poco mis heridas e iré a aquella zona si pudiera conseguir los dos artefactos que me faltan podría usar el obelisco espero poder enfrentarme a todos los peligros que me aguardan por lo que hemos leído las notas Elena fue a los oscuros para ver si tenía algún artefacto tal si tenía uno que era de la zona radiactiva que es bastante difícil de entrar si en plan tienes que entrar con un traje si no es muy posible que la palmes vale y bueno pues al parecer pues los oscuros no se lo pusieron fácil en plan tuvo que ir a por los huevos de denunichus para poder pagar el artefacto y bueno se lió todo lo que se lió pero bueno al final lo consiguió me hace gracia porque al final hoy hoy la cosa ha ido de denunichus aquí sí aquí sí hoy la cosa ha ido de denunichus totalmente entre que hemos estado probando los prime y que ahora lo de las notas esta de Elena también es el denunichus ha sido bastante gracioso además tengo otro denunichus que tengo que probar que estoy por probarlo ahora mismo y ya finiquitamos todo el tema de denunichus hoy vale en el capítulo de hoy que sería tengo un denunichus eléctrico donde está el denunichus eléctrico es este tengo un denunichus eléctrico que lo quiero probar vale de hecho voy a aprovechar y le voy a quitar la montura a este la voy a poner al otro y así reciclo ya estamos que lo quiero probar porque no he probado ninguno de estos y ya he dicho que los denunichus a mi me molan me molan ya que estamos que es día de denunichus por lo que estoy viendo vale lo vamos a probar vale vale pero sabemos que que Elena consiguió el artefacto dijo que le faltaba unos cuantos artefactos creo que eran dos si no recuerdo mal y que iba a ir a un templo vale que tenemos ahí las coordenadas por suerte vale que se las dijo uno de los oscuros uno que no era una persona chunga se lo dijo así que lo queríamos en el próximo capítulo vale lo que vamos a hacer es ir a esa zona a ver que encontramos allí vale a ver que encontramos allí y nada y a ver que pasa a ver que sigue pasando chavis a ver me voy a poner el spyglass esto por defecto cuánto hace 980 vale a ver os comento el light es un bicho más normal vale el prime por ejemplo es un bicho más chetado esto es un elemental vale los elementales son bichos más iniciales por eso es en plan de lo voy a sacar porque lo quiero probar vale porque lo quiero probar simplemente no es porque esté chetado ni nada de eso vale de hecho es un bicho más normalito pasa que quiero ver si mete torpor estas cosas supuestamente el eléctrico mete torpor supuestamente vamos a ver mete torpor oh pues si y mete bastante torpor mira mira es todo el mío mete más torpor de lo que yo pensaba por la tontería voy a meter voy a meter las potis en el inventario este porque si no vamos a liar voy a quedar sin denunichus eléctrico duerme muy bien eso sí a ver con el botón izquierdo con el botón derecho no hace nada con la C hace el grito pero no tiene el grito porque no es alfa vale vale hace 980 a ver vamos a ver la esta tiene 211.000 de vida de base y tiene 544 de daño vamos a subirle vida a unos 10.000 por lo menos para que no no los maten a 10.000 más o menos la vida que normalmente le pongo a los bichos vale a ver y encima de 290 alta pejada puedo duerme bien no te creas yo pensaba que no iba a dormir tanto vamos a meterle aquí food attack 8.820 attack que le hemos metido no está mal 15.000 oye mira no está mal vale es un bicho más normalito pero no está no está mal no está mal no está mal puede seguir deviándose yo creo que puede llegar a pegar unos 20.000 o por ahí y duerme bastante bien yo pensaba que esto no dormía tan bien también que tengo que tener en cuenta que esto es una cría vale esto está improntado es una cría bueno no te creas yo pensaba que iba a tener más mutaciones bueno pues una cría base es una cría base de dos que estos son este deino chicos salió de los dos deinos que se tameó de wallman que fue una fue una prueba que le hizo Karabi para poder entrar en primordial él entró porque yo ya lo conocía de antes pero igualmente vamos a matarlo igualmente Karabi le puso una prueba vale tenía que tamearse dos deino nichos eléctricos para poder entrar vale y de esos dos pues han empezado a hacer ahí una o dos crías y se han empezado a hacer un poquito de crianza y tal y ya se han olvidado una cría de esos ¿sabes? que no está mal no está mal estos son bichos más iniciales vale hola chimenguenche esto me va a pegar mira pega no está mal no está mal no se hace fuego chimenguenche me va a quemar me va a quemar el chimenguenche no el tila también hay otro tila que me quiere dar amor creo que el que es el bicho es el que más me gusta montarme bueno 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 mira yo como el montuchón queee al tapejara me lo acabo de comer es que en un momento está todo chulo tiene mucha energía no se cansa es que no es jodido se me va a rebotar un poco así es verdad que a los prines no le metemos por pasar que le íbamos a meter al porpe pero no vale mía que se ha cargado un prines que no está mal no está mal hombre no está mal vamos a ir para casa que como haya un reinicio nos llevo a casa a ver este por ejemplo 300 chaval he metido dos bocados dos bocados ¿cuánto le meto el problema hostia hostia un prime en serio un prime tila chaval un prime tila están chetados un prime tila están chetados pero no veo nada vergüenza a los prines es que no los dormimos vale a los prines no les dormimos madre mía que me piensan que he pegado a los bichos pero bueno pero bueno pero bueno es un prime pero es rojo está todo bonito ¿es varicolor? ¿desde cuándo hay prime rojos? es un nuevo estos nuevos chicos han metido prime de varicolor ¿desde cuándo hay prime salvajes así rojitos todos chulos? ¿desde cuándo? esos son nuevos hostia que este ha comido bichos con eso no me pego no no bicho estúpido corre que te ha matado un golpe es que se ha enganchado madre mía encima lagazo corre con eso no te pegues con eso que ha comido bicho no te pegues se pega se bustuguea con todo madre mía eso te pega 200.000 de hostia sabes bueno chicas aquí veo de espero que les haya gustado hoy el video ha ido de Dinonichus y de las notas de Elena ¿vale? que hemos estado viendo todas las movidas que han pasado ¿vale? al parecer chicos el reinicio como ya he dicho era para arreglar todo el problema este del evento de Halloween pero todavía no se ha arreglado tendremos que esperar al próximo reinicio a ver si ya definitivamente se arregla ¿vale? entonces ya si para próximos capítulos se vendrán tameo de bosses y cosas así ¿vale? se vendrán evoluciones y le quedan días ¿vale? le quedan días a la serie así que nada señores si les gustó denle like suscribanse ¿vale? nos vemos adiós